No te metas a temas que no conoces. Estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Tú no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No, no, no. Es más, yo ni debía haber contestado esas preguntas. Yo te lo dije desde el inicio. Vámonos al área que yo supuestamente conozco que será internacional. Y ve, nos las pasamos a hablar de los judíos, a los que yo respeto muchísimo y no tengo nada con ellos. Así que tus amarranavajas valen de ya sabes de qué. Hola amigos de La Oveja, gracias por ver este video. El día de hoy les traigo una verdadera joya. Estuve buscando en los archivos históricos de internet. Y me encontré con esta entrevista del periodista Hernán Gómez, este periodista joven, que destacó de manera muy rápida por sus entrevistas, entre cómicas, con un aspecto muy social y confrontativo que hacía ver a muchos, sobre todo miembros de la oposición. Estamos hablando de Frena. Recuerden cómo se metían estas marchas y los cuestionaba. Entonces los hizo de esta manera ver incluso poco coherentes con su discurso. Y resaltó bastante este periodista. Y bueno, se hizo famoso rápidamente. Sin embargo, a fechas recientes ha estado muy callado. Ha estado, me parece que trabajando en el Universal. Y no quiero pensar mal, pero al parecer ya tiene una línea editorial que seguir. Y bueno, también ya tiene de alguna manera intereses que cuidar. Algo que fue quizás el punto de quiebre, una entrevista que le hizo a el Dr. Jalife, quien es un distinguido politólogo, es profesor, es médico cirujano, me parece. Y bueno, psiquiatra, me parece también. Y en esta entrevista, fíjense que yo la estuve viendo, se hizo también viral, se hizo famosísima, porque justo de aquí se saca la frase que se ha hecho incluso hasta meme. La de no te metas con estos temas porque estás hablando con alguien que es considerado por lo menos experto. Imagínense, eso es genial. E incluso también aquí se hizo famosa la frase de no te mereces mis palabras, algo así le dijo. Entonces lo hizo quedar mal a Hernán. Y yo estuve analizando el video completo varias veces y me preguntaba, bueno, ¿por qué la reacción tan explosiva, tan fuerte del Dr. Jalife? Si no, generalmente no es así. Y creo que, pues como dicen ahí, le estuvo dando a Hernán, insistiendo en temas, cuestiones religiosas, la cuestión del sionismo, de los judíos y bueno. Total que llegó el punto en que lo colmó al Dr. Jalife y le dijo, ¿sabes qué? Terminamos la entrevista, no me parece que está siendo neutro, te noto muy cargado, te noto muy grosero. Y bueno, se destanteó totalmente porque se levantó en pleno programa y se fue. Vamos a escucharla. He tratado de hacer una síntesis de los mejores momentos. Obviamente no les puedo poner imágenes por la cuestión de derechos de autor. Pero bueno, como siempre aquí en La Oveja, recuerden que su comentario, su posición es la mejor. Siempre, obviamente, que sea un comentario una vez que tengamos los elementos, una vez que tengamos la información. Gracias por ver el video. Por favor, suscríbanse, denle like a La Oveja y seguimos aquí trabajando. Hasta pronto, amigos. Yo soy cofundador de la 4T. No, no de la 4T, no existía la 4T, de Morena. Tú eres militante. No, no, soy cofundador. Y el mismo Andrés Manuel, al concluir el evento, te lo digo textualmente, ahí está el de testigo, hoy es presidente, obviamente no lo vamos a llamar a testiguar. Corró hacia mí y me dijo, oye, ¿viste qué ovación te llevaste? Porque yo soy muy popular con la base. Lo sé. Y también a nivel vertical lo soy. Claro, tengo mis grupos, los jacobinos trasnochados, etcétera. Bueno, ya ves, tienen escandalazos tremendos. Pero ahorita vamos a hablar de eso, si me lo permites. Pero, oye, ¿qué cosas no te gustan de la 4T? Yo, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Lorentito, a mí no me gustó que el presidente saliera a exhibir los ingresos de un periodista. O sea, independientemente de si el trabajo de ese periodista nos gusta o no, nos parece profesional o no, lo que sea. O sea, esa actitud, por ejemplo, ¿a ti te gustó? Mira, es que detrás de los ingresos de Lorentito están los 400 millones de pesos, que eso no los gana ni Tucker Carlson en Fox News. Sí, sí, sí. ¿De dónde? Además, él no es un agente inteligente, ni capaz, ni... Yo lo conozco perfecto, él igual que su papá. Yo creo que sí es inteligente. No, yo no... No comparto, digamos, su línea editorial y muchos otros. En absoluto. Y algunas de las cosas que se... Es táctico, es táctico, marrullero, panfletero, en Mérida así les llamamos, muy panfletero, porque lo envían al ruedo. Pero eso hasta le conviene a Andrés Manuel. ¿No te parece que se ha posicionado increíblemente? O sea, al final... Bueno, pues que lo lancen... Es el principal opositor a este gobierno. Bueno, que lo pongan como candidato. A ver, y vas a ver cuánto va a obtener. Tiene una cosa, es el rating artificial. Está detrás de él otro caín tabasqueño que es Roberto Madrazo, ¿no? También. Bueno, entonces... Sí, 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 claro. Tiene sus padrinazos. No, no, pero, oye, 400 millones. A ver, toda la tranza que trae con Genaro García Luna. Yo le descubrí que lava dinero, Loretito. Le doy a Loretito por lo insignificante. Bueno, él lava dinero en las Islas Vírgenes Británicas. No en las Islas Vírgenes estadounidenses. Sí. Lo tenía, ¿te acuerdas? Su campo de golf, Epstein. Lo suicidaron, etcétera. Entonces, es un gánster, Loretito. Perdóname, no tengo otra palabra. Y yo no sé por qué no le aplican la ley. Oye, tú puedes ser periodista, pero tienes que justificar tus ingresos. Esa es la parte que a mí... Ahora, vamos a elaborar... No tenemos buenas leyes para el ejercicio del periodismo. Son ingresos descomunales. Ya se volvió una industria. Entonces, ya no son periodistas. Son propagandistas. Yo por eso ahí haría la diferencia. Yo creo que una labor de crítica es muy respetable. Y en eso yo soy muy volteriano. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta lo último lo que propones. Es decir, que no distorsionen ya la historia. Pero déjame volver a qué puntos débiles ves en la 4T. ¿Qué cosas te preocupan? No, mira, no hay debilidad. Yo lo veo como... ¿No hay debilidad? No, te voy a decir por qué. Porque es normal en una transición. Tú ahorita estás en un viejo régimen que tiene todo el aparato burocrático. Claro. Aparato de justicia, la burocracia, los aparachics, el sector educativo. No te creas que es fácil. Hasta los mismos cárteles. Ellos todavía no se transforman. Entonces, hay un gobierno que trae una idea transformativa. Y yo lo veo más que nada. Esa es la debilidad. Quizás Andrés Manuel pensó ir muy a prisa. Y la realidad te demuestra que tienes que ir más tranquilo. ¿Por qué razón? Porque es como decía Gramsci. El viejo régimen no acaba de morir. Y el nuevo régimen no acaba de morir. O sea, ¿sientes que de pronto López Obrador ha ido demasiado lejos? En algunos temas, en otros no. Cuéntame que tenemos la idea de que la comunidad judía es de gente rica. Pero hay comunidades judías en otros países del mundo de clase media. Digamos, ¿no es estigmatizar un poco a los judíos como pueblo esta idea de que el judío siempre es el banquero, el rico, el que tiene dinero, el tacaño? ¿No es un discurso un poco discriminatorio? Es arquetípico porque ellos tienen incluso adentro en su cultura la imagen de Moisés y la imagen de Aarón, el venerador del becerro de oro. Tienen esa dicotomía interna. Esa es una realidad. Si tú me preguntas, ¿eres pro Moisés o eres pro Aarón? No me vas a salir con que por estar en contra del becerro de oro soy antijudío cuando soy pro Moisés. Entonces, ¿qué sería por un lado pro judío y por otro? No, no va así. Yo creo, mira, yo creo que en Occidente, los que no conocen el tema israelí-palestino, los que no conocen qué es el mundo judío. Es decir, yo no tengo problemas con las religiones. Mi problema, pero ellos lo han simplificado tipo Krause, Goodman, ¿cómo se llama ese? Zuckerman. Pero llegó a haber un desplegado de 600 intelectuales. Sí. Incluso Monsiváis, por ejemplo, te llegó a firmar ese desplegado. Podrás ser el genio de la Vía Láctea, pero no conocen el tema israelí-palestino. ¿Por qué crees que te has ganado ese mote, digamos, de antisemita? Ya no lo usan ahora. Bueno, dices judiófobo. Tienes que actualizarte, mi querido Hernán. Ahora, judiófobo. Bueno. No sé qué quieran decir con judiófobo, porque no hay tal. Porque voy a decir por qué. No tienes una fobia hacia los judíos. ¿Yo qué? Lo que voy a decir, mira, uno muchas veces discute con gente que no sabe. Entonces, adopta posiciones como si estuvieras entre Pacquiao y el Canelo Álvarez. Entonces, no es así. Hay matices. Y más en el Medio Oriente. Mucho más en el Medio Oriente. Entonces, tienes las dos franjas de agua, que es el Nilo y el Éufrates. Sí. No creas que es gratuita esas dos franjas azules. Claro. Entonces, porque ese es el gran Israel. Bueno, ¿qué? Sí. Te han cancelado en Twitter varias veces. No, una vez. Tengo que 2014 y 2014. Oye, ¿y nada más me vas a hacer preguntas negativas? No, no, no. A mi persona. No has dicho nada positivo en todo el programa. ¿Cómo no? Nada. Te la has pasado golpeándome. No, terminamos con las polémicas. Pero te has pasado golpeándome, Hernán. ¿Por qué sientes eso? Lo estoy viendo. El público te lo va a decir. Estás muy cargado. Estás muy cargado. Ay, lamento que lo percibas. No, así lo percibo. Es más, de haber sabido esto, no hubiera venido el programa. Son preguntas para conocer. No, no. Pero tú me estás haciendo pura pregunta negativa. Para aclarar posibilidades. Parece que eres empleado de Krause. Espero que no censures esta parte. Por ejemplo, yo te iba a preguntar, por ejemplo, cómo has visto las posturas de Carlos Alarraki. Yo quería que llegáramos a eso. Pero es que como tú te fuiste hablando del sionismo y hay muchas críticas en ese ámbito. Te la has pasado tres cuartas fases del programa con un monotema. Que ya te dije, está superado. Está bien, dejemos. Así que no amarres navajas. No, tienes razón. Dejemos el tema del sionismo y del sionismo. Estás defendiendo a la globalista, a la citlali 2. Ve, toda tu postura sesgada. Te lo digo en tu cara. Me parecen un poco injustas las críticas. Bueno, y a mí me parece demasiado sesgada tu postura. Pero, por ejemplo, ¿cómo viste tú cuando Carlos Alarraki... ¿Te parece una pregunta más y me voy? Yo tenía varias más que hacer. No, porque eres muy sesgado. Estás muy sesgado. Yo incluso hasta te eché porras hoy. Qué bien defendiste aquí y allá. Vienes y me golpeas. Pero, ¿por qué lo sientes como un golpe? Porque te la has pasado con cosas negativas. Son todos temas públicos. No, no tienes nada positivo. Yo salgo de aquí y me pego un tiro. Digo, ¿ese es jalife? ¿Por qué te vas a pegar un tiro? ¿Ese es jalife? No, 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 hombre. Nada positivo. ¿Por qué me has dicho, oye, te consideran el tercero en el ranking mundial mejor geopolítico? Oye, pero ve cómo empecé. A ver, luego, oye, ¿es cierto que formas parte de un premio Nobel de la Paz? No, 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 relájate. Eres humanista. Nada, pura negatividad. Estás defendiendo a alguien que es nadie. ¿Quieres tomarte un whisky para... ¿Que nos relajemos? No, no, no lo necesito. Yo... Mira, yo soy psiquiatra biólogo. Yo entiendo los lenguajes violentos, más que tú. No, no, me... Y necesito de whisky. Me disculpo si sientes que... No lo sentí, me estás agrediendo en todo el programa. Es que no lo percibo... Bueno, tú, pero eres tú. Esa es tu percepción. Oye, te la has pasado golpeando. Por ejemplo, yo veo que... Podemos hablar de los puntos que tenemos en común, que son muchos. Pues no los veo. Yo veo, por ejemplo, la crítica que has hecho a Carlos Alarraki. Yo quisiera preguntarte... No, eso ya lo escribiste tú y hasta te eché porra. ¿Qué piensas cuando él salió a decir que Hitler era un genio? No, primero antes había acusado a Andrés Manuel. Sí. Le puso de... Pero, oye, ¿no tienes otros temas más que el de los judíos? Pero nosotros... Nosotros ya nos estamos reconciliando con ellos. Sí. Y tú vienes a amarrar navajas. Entonces, hoy él atacó a Andrés Manuel de que era Stalin, Castro, Franco, Hitler. Andrés Manuel, que es vivísimo, se la reviró, que era un hitleriano nada más. Y ¡paf! Se le echaron encima. Yo hasta le dije a mi amigo Alberto Saba, oye, eso no les conviene a ustedes. Ojalá rectifique el Comité Central y Tribuna Israel. No, yo quería que habláramos más de política internacional. Pero no lo hiciste, te lo has pasado. Por ejemplo, yo te quería preguntar, te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la relación? No, yo ya me voy, ¿eh? Ya me voy. ¿Te parece que acabemos? No te mereces mis puntos de vista a nivel internacional. Te lo digo en serio. Bueno, bueno, bueno. Eres una decepción para mí. Oye, me... Te viste mega filocionista. Así te veo. Bueno, yo también tengo mi percepción. ¿Me consideras un filocionista? Oye. Es que qué chistoso porque... Oye, vea que te fuiste. Chistoso porque yo salí a criticar a la Raki. Te digo lo del Twitter. Ya que me hiciste esta pregunta y ya me voy. Ajá. El Twitter pidieron mi cabeza Calderón y Krause. Porque estaba yo subiendo muchísimo en Twitter. Ajá. Ya había llegado a ser. ¿Ellos pidieron tu cabeza? Te lo estoy diciendo. Yo tengo datos duros, te lo demuestro. Está bien. Piden mi cabeza. Lo escribí en Sputnik. Sí, sí. Un medio mejor que los que escribes tú a nivel mundial. Sí, sí, sí. Entonces, tú escribes un medio sionista, que es el universal. Es un medio sionista. Totalmente. Lo maneja a Faslich. Faslich maneja al universal. Sí, sí. Aunque te dé risa, a veces ni sabes para quién trabajas. Entonces, ¿qué sucede? Piden mi cabeza. Y le da vuelo a Sputnik. Se está hablando. No sé si será la primera o la segunda superpotencia, pero es una de las dos superpotencias. Sí, sí, sí. Y ahí sale con quien manejaba precisamente Twitter en México, sin ningún motivo. Sí. Agarra y me cortan de por vida. De por vida. De forma permanente. Bueno, entonces, ¿quién era? Pues ya ni me acuerdo su nombre. Luego lo corrieron de aquí, de Twitter. Era un español que pertenecía al Partido Popular. Esas son las cosas que debes investigar si realmente te preocupa a la derecha española. Sí. Bueno, mira, yo lamento ser una decepción para ti. Yo te hago todas estas preguntas porque te respeto. No, pero están muy sesgadas, te cargaste. Y para mí la manera de tomar en serio a alguien es no solamente hablar de las cosas positivas, sino también de las cuestiones más polémicas. Bueno, pero agarra la mitad. Y yo creo que tú también podías ver esto como una oportunidad de aclarar ciertas cosas por las cuales has sido criticado dentro de la propia izquierda. Bueno, en tu óptica he sido criticado, pero también he sido alabado. Hoy, por ejemplo, estoy ya casi en seis millones de alcance en Facebook. Tengo crítica. Ve cómo empezaste tú. ¿Tienes seguidores o también tienes muchos detractores? Bueno, vamos a hacer porcentajes y ahí te clavaste. ¿No es cierto? Tienes muchos más seguidores. Yo tengo más seguidores de los que no. No, desde luego. 600 me dices. Oye, tengo casi seis millones de... Pero no lo pongo en duda, ¿eh? No lo pongo en duda y... No, no, pero sí te clavaste mucho, ¿eh? Te lo digo en serio. En el tema... No sabes entrevistar. Pero tú tienes... Tú hablas mucho de ese tema. O sea, nosotros cuando revisamos tu perfil, lo que dices en Twitter, el tema del sionismo, el tema de... Pero ya está rebasado eso. Ya te lo dije. Digamos, está mucho en tu currícula. Mira, ya te di la dicotomía entre Netanyahu y Soros. Vas y te clavas con Soros. Ajá. Y no hablas de Netanyahu. Quiere decir que no sigues bien esos temas. No te metas a temas que no conoces. Pues estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde luego. Tú no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No, no, no. Es más, yo ni debía haber contestado esas preguntas. Yo te lo dije desde el inicio. Vámonos al área que yo supuestamente conozco que será internacional. Y ve, nos las pasamos a hablar de los judíos. A los que yo respeto muchísimo. Yo no tengo nada con ellos. Así que tus amarranavajas valen de, ya sabes de qué. ¿Ya me puedo ir? Bueno, te agradezco mucho la visita. De todas maneras, yo te reitero que te respeto, que valoro mucho. Yo no, yo ya dejé de respetarte. Te soy inserido. Bueno. De todas maneras, gracias. Bueno, ¿ya me puedo levantar? Claro, claro. Encantado, gracias. Gracias, doctor Jalife. Bueno, nos hemos quedado con una larga lista de preguntas por hacerle al doctor Jalife. No le gustaron mucho algunas de las preguntas que le hicimos con relación a posturas que han sido criticadas o consideradas como antisemitas o judeofóbicas, como él mismo lo definió. Bueno, yo lamento mucho, yo lamento mucho esta reacción. Nunca me había pasado que alguien se levantara de una entrevista y se fuera. Pero bueno, en cualquier caso, le agradezco al doctor Jalife por haberse tomado el tiempo de venir a este programa y a ustedes por haber asistido. Este es un espacio plural donde tenemos una postura política, también hacemos críticas cuando consideramos que hay cosas que no nos parecen, incluso si son simpatizantes de la propia 4T. Bueno, pues ya nos contarán ustedes cómo vieron esta conversación. Mándenos sus comentarios y nos vemos la próxima emisión.